Conversaciones contingentes como todas las semanas a través de las pantallas y plataformas de Súbela. Soy Ignacio Franzani y esto es El Chile Que Viene. Hoy vamos a conversar con el Cientista Político y Director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, la Universidad Diego Portales. Claudio Fuentes, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien. La verdad, tomado con la contingencia después de lo que ocurrió en el llamado interferiado, 18 asesinatos en el país, 17 de los cuales ocurrieron en la región metropolitana. Quiero partir por ahí, Claudio. ¿Estamos en el peor momento del combate al crimen organizado, crees tú? Yo no sé si, porque siempre vienen eventos que van conmocionando a la opinión pública. Yo no sé si estamos en el... Siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor. En el peor momento, si uno lo compara con otros países, efectivamente hay escaladas que han sido muy superiores en otros países. Estoy pensando en Colombia, México, por ejemplo, hoy día que vive situaciones terribles, es producto del crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, yo creo que yo ubicaría a Chile en un nivel hoy día relativamente bajo, sin embargo, con una escalada muy fuerte en los últimos cuatro o cinco años y que nos pone con la luz de alerta de una crisis que para el estándar chileno es de mucha gravedad. Yo creo que hay que tomarse muy en serio el momento que vivimos y tomar medidas que están vinculadas a esa seriedad y a esa gravedad que estamos viviendo. Ya, eso es muy interesante. Comparativamente con la región y que también ha sido parte del argumento de defensa en el gobierno respecto de su gestión en materia de seguridad, comparativamente con la región estamos mejor. Pero, como tú bien dices, en los estándares de nuestro país la situación es grave. Sí, yo creo que sí. O sea, primero, por distintos síntomas que se están observando a nivel nacional. Primero, escándalos de corrupción en distintas partes del aparato del Estado, que eso es un síntoma evidente de la penetración del narco y del crimen organizado. Estoy pensando en gendarmería, carabineros. Municipios. Municipios. Todo lo que tiene que ver con operaciones que se han descubierto en donde hay redes, por ejemplo, en aduanas. O sea, es evidente que el narco está penetrando en el sistema político chileno, en el sistema institucional chileno, y eso requiere respuestas muy contundentes para frenarlo ahora y no arrepentirse después. Ahora, hablemos un poquito de lo que ocurrió esta mañana. El presidente Boric ya anunció la creación de una nueva cárcel de máxima seguridad, también una unidad especial de gendarmería. Discusión inmediata, además, en proyectos de inteligencia económica y sistema de inteligencia del Estado. ¿Cómo evalúas las acciones tomadas por parte del Estado frente a nuestra crisis de seguridad? En general, mira, de lo que he leído, de hecho, yo ahora este año partí con un proyecto sobre reformas al sistema de seguridad, en general, las medidas que se están anunciando van en la dirección de lo que muchos expertos están recomendando. Yo creo que incluso le está quedando corto en algunos ámbitos que después podemos hablar. En primer lugar, como es un sistema complejo el crimen organizado y se mueve muy rápido, tú tienes que atacarlo en distintos frentes en forma simultánea. Primero, la calle, principalmente por el tráfico de armas y tráfico de drogas. O sea, tienes que tener presencia territorial para disputar los territorios con los redes y bandas organizadas. Eso es fundamental y eso implica más carabineros en la calle, implica mayor inteligencia del Estado para ubicar dónde se va moviendo porque esto va desplazándose en la medida en que tú pones acento en una parte, se va moviendo para la otra parte y etcétera. Segundo, cárceles. Es fundamental. El problema que tenemos en la cárcel hoy día es, primero, hacinamiento y un crecimiento explosivo en los últimos cinco años de mayor personas detenidas en encierro. Explosivo desde el 2021 hasta ahora, aumentado significativamente. Creo que 20, 30 por ciento y estamos ya con tasas de hacinamiento. Por lo tanto, lo que tú tienes que asegurar es construcción de cárceles y además la seguridad de la cárcel, porque hoy día se está operando desde la cárcel. Ahí las bandas funcionan. Datos oficiales de Gendarmería te hablan de 4.700 detenidos encarcelados que son miembros de bandas. O sea, estamos hablando de una tasa muy alta de gente que se coordina adentro y por lo tanto todo este sistema de inhibidores que todavía no se ha implementado bien es fundamental, pero lo que se anunció de una cárcel de máxima seguridad que te asegure un bloqueo completo con el exterior de los principales líderes de esas bandas es fundamental para cortar efectivamente, porque hoy día la percepción es que tú vas a la cárcel, lo dijo hoy día de hecho el fiscal nacional, va a la cárcel y no siente nada. O sea, no tiene una diferencia con estar afuera o adentro. Operas desde la cárcel y ese es un problema para el sistema. Y lo tercero tiene que ver con cortar el tema del flujo de dinero, que es la urgencia inmediata que le ponen al proyecto de ley de acceso a inteligencia, se llama inteligencia económica financiera, para detectar tempranamente todo lo que son las operaciones sospechosas de que en el fondo es blanqueo de dinero. Entonces esos tres ámbitos, calle, cárceles y bancos, es fundamental para combatir este problema. Ahora, es interesante lo que me planteas, me dices, estas medidas que hoy está anunciando el gobierno, el presidente hoy, ayer la vicepresidenta Toá, también justamente lo que tú señalabas, 500 nuevos carabineros, reordenamiento de las funciones de comisaría, coordinación entre policía y fiscalía, entre varias otras medidas, va en el camino correcto. El problema acá es el tiempo en el que se está llegando, es decir, más que preventivo, es demasiado reactivo. ¿Y cuáles serían, como otra pregunta, los otros pendientes? Sí, o sea, es reactivo en términos de que esto se venía incubando desde 2016, ya hay primeros síntomas de esto y varios gobiernos no han tomado medidas pertinentes. Te pongo ejemplo, la reforma al sistema, y ahí vienen los pendientes, reforma al sistema de inteligencia, estaba haciendo aguas hace tiempo, el proyecto de ley está en pendiente hace mucho tiempo y no se había aprobado. Sistema de inteligencia es fundamental porque si tú no tienes buena inteligencia de cómo se operan estos sistemas, eso implica a gente encubierto, a penetrar en estas redes de crímenes de crímenes organizados, detectar, por ejemplo, tempranamente el tráfico ilícito de armas que seguramente viene de afuera. Entonces, ese tipo de estrategia de inteligencia preventiva es fundamental y eso no se ha avanzado. El proyecto sigue pendiente en el Congreso. Segundo, información. Tú requieres un sistema coordinado de información que te vaya alertando y hoy día la tecnología está, o sea, ahí para manejar grandes volúmenes de datos y sin embargo todavía tenemos problemas. De hecho, yo creo que la creación del Ministerio de Seguridad es fundamental para que coordine a las distintas instituciones porque el problema en Chile es que tenemos instituciones de nivel central, policía, ministerios que definen las políticas, pero a nivel territorial están los municipios. Entonces, requieres coordinar a 345 actores, requieres coordinar la seguridad privada, la seguridad pública, requieres coordinar el mundo privado también porque muchas alertas vienen de ahí. Entonces, todo eso se requiere un trabajo. Ejemplo, sistema de cámaras. Nosotros acabamos de terminar un estudio con Pedro Alenzuela de la UDP en donde analizamos todo el sistema de cámaras a nivel municipal. Primero hay mucha desigualdad, pero además no están integradas. Entonces, ¿de qué te sirve tener y tener cámaras mirando pero que no estén integradas para capturar esa información, para detectar tempranamente movimientos, etcétera? Entonces, ese trabajo es yo creo que la etapa que viene. O sea, en el fondo es luchar contra la burocracia, finalmente. Sí. Bueno, tú lo pusiste así. Sí, es luchar contra la burocracia, ser más eficiente. Por ejemplo, esta medida de coordinación operativa que cada tres días se van a reunir. Bueno, imagínate, estamos en el 2024 y eso no existía. Yo creo que ese tipo de medidas te agilizan. Otro elemento fundamental es el Ministerio Público. El Ministerio Público, si bien, si tú te fijaste, detuvieron en un día a uno de los hechores del asesinato, no me acuerdo si en Lampa o Quilicura. Es eficiente, pero tiene pocos recursos. Y ese es un problema. Por ejemplo, las unidades de lavado de dinero del Ministerio Público hay que robustecerla. Las unidades de inteligencia financiera de la UAS, que se llama de la Unidad de Análisis Financiero y del Servicio de Impuestos Internos, hay que robustecerlo para tener mecanismos mucho más ágiles de detección temprana de este tipo de actividades. ¿Qué te pasa con la idea de declarar estado de sitio en la región metropolitana después de los hechos ocurridos en los últimos días? Senadores socialistas, José Miguel Insunza, hasta también José Luis Castro, quienes le han pedido directamente al presidente Boric de decretar esta medida. ¿Te parece una idea a evaluar o es más bien una medida populista? A ver, mira, respecto de esa medida, tenemos que tener un antecedente. Primero, en Chile ya las fuerzas armadas están actuando en orden público en el sur a través de estados de emergencia y en el norte a través de un decreto de infraestructura crítica. La modalidad es muy distinta. En el sur es un jefe de plaza, pero la policía es la que está haciendo los operativos y el backup es la fuerza armada en el sur. En el norte las fuerzas armadas tienen permiso vía decreto para hacer control de identidad, para fiscalizar vehículos, etcétera, y para detener cuando hay flagrancia, particularmente por el tema de inmigrantes irregulares. Entonces tiene más atribuciones. Hasta el momento no ha habido ningún inconveniente con esa función. Para el caso urbano, que es la metropolitana, yo creo que, esta es una opinión personal, creo que es mucho mejor un sistema tipo de infraestructura crítica donde se le dé ciertas atribuciones a los militares donde no haya posibilidad de tener policías. Por ejemplo, checkpoints. Ese tipo de figura que en Europa es muy común. Donde no está la policía hay puntos de chequeo que son controlados por militares con coordinación con la policía. Por ejemplo. Esa estructura. Por ejemplo, en Italia. En Italia tú estás en Roma y ves militares. O sea, en España también, en Francia también. Sobre todo en las zonas más sensibles que son muchas de ellas tremendamente turísticas. Pero tú dónde lo instalarías, digo a modo de ejemplo, en Santiago, en la región metropolitana. Bueno, hoy día. ¿Cuáles serían esos grandes checkpoints? Lampa es el mejor ejemplo hoy día porque tiene una sola comisaría atendiendo a dos comunas que son muy grandes. Zonas semirurales de la metropolitana donde están, parece ser, hay fiestas, hay grupos, bandas que claramente están operando y por lo tanto en esas zonas, por ejemplo, establecer puntos de chequeo serían de control vehicular. Pero el problema con los estados de sitio y de emergencia, y ahí yo hago la distinción, es que con los estados de sitio y emergencia los militares no se les da el poder explícito de control de identidad. Yo, y los militares lo han pedido además, dicen, si nos meten, denos los roles que tenemos que cumplir y cómo tenemos que hacerlo. O sea, todo eso. Mínimas garantías para poder operar. Garantías y normas para operar, protocolos. Eso es lo que venía en el proyecto de ley de las RUF, las famosas reglas de uso de la fuerza que se está discutiendo en el Congreso. Yo creo que eso se tiene que bajar en un reglamento y acelerar esa discusión. Por ejemplo, eso no está hoy día priorizado y yo creo que hay que priorizarlo porque creo que es una solución interesante. Yo miraría la experiencia italiana, la experiencia española. Y aquí hay dos o tres modalidades. Uno, fuerzas armadas que intervienen en poblaciones. Brasil, por ejemplo. En Brasil ha pasado eso. Hay unidades de comando militar, no policial, militar, que intervienen en favelas, ya en las poblaciones más donde hay redes. El gran problema de esa estructura de lógica de funcionamiento es los fallecidos civiles no vinculados al crimen organizado. Porque en el fondo acá se enfrentan con armas, con conflictividad. Ahora, allá es mucho más organizado el crimen organizado que todavía acá. Acá todavía estamos hablando de grupos pequeños que están descentralizados. Entonces, es una lógica distinta. Y por lo tanto, yo tendría mucho cuidado con ese tipo de operaciones, que esa es una forma de pensarlo. Otro es lo que yo te decía, puntos de chequeo, en donde hay presencia militar y policial, a veces conjunta, para inhibir la acción, para controlar vehículos, movimientos, ese tipo de cosas. Creo que para la situación de la región metropolitana es mucho más factible y creo que es mejor esa opción que la opción de militares en comandos que están entrando a poblaciones. Claudio, hablemos de responsabilidades políticas. La bancada de la UDI ha exigido una suerte de descabezamiento del Ministerio del Interior. Socialcristianos amenazan con una nueva acusación constitucional. Te pregunto, ¿cómo evalúas tú el rol de la oposición frente a la crisis de seguridad que estamos viviendo en Chile? Yo creo que el problema que tenemos en Chile es que estamos en medio de un año electoral, el próximo año también, y por lo tanto todo esto se transforma en materia de campaña y salen estos grandes titulares, declaremos el estado de sitio y no se discuten estos aspectos así como prácticos, así, ¿qué significa declarar un estado de sitio? Nos ayuda que los militares y la policía puedan detener en su domicilio a gente o no. ¿No ayuda el restringir derechos o no? Yo creo que no. Yo creo que tiene que ver mucho más con este tipo de operaciones de inteligencia, de detección de movimiento, etcétera, que con la supresión de derechos. Entonces, creo yo que la oposición al pedir descabezamiento, al pedir estados de sitio, ese tipo de estructura de discurso, no está ayudando mucho a materializar una agenda que está en curso y que, de hecho, esta no es la agenda de gobierno, esta es una agenda consensuada en el Congreso con los proyectos prioritarios que tienen que sacar de aquí a marzo. Eso ya está. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué no mejor darle urgencia inmediata, como propuso el presidente, a cuatro proyectos clave, Ministerio de Seguridad, Inteligencia, la RUF y este de Inteligencia Económica, y sacarlos de aquí a un mes? ¿Por qué no nos concentramos en eso y sacamos esos proyectos de ley? Entonces, creo yo que está muy tomado por la agenda electoral, más que por la agenda de efectos concretos en la lucha contra el crimen organizado y el narco. ¿Qué te pasa con el levantamiento del secreto bancario y la polémica que se ha generado en la discusión respecto del mismo? Yo creo que, a mi juicio, es fundamental. Segundo... ¿Por qué genera tanta tensión si los especialistas dicen que es clave avanzar allí? Sí, y no solamente especialistas. Es recomendación de la OSD, es recomendación de distintos agentes internacionales que dicen, Chile, el problema que tiene es que tiene un principio de protección de la privacidad muy fuerte. Y ese es un problema para este tipo de detección de crimen, además, internacional. Yo creo que hay una sobre énfasis en la protección de la privacidad, pensando... No me acuerdo que él lo dijo, un parlamentario que dijo esto de, me van a ver las cuentas del supermercado. Esa caricaturizar de ese modo este tipo de discusión, yo creo que es realmente ofensivo con el proyecto de ley que se está discutiendo y con las recomendaciones que hay. ¿Por qué? Porque hay una unidad que nunca ha filtrado nada, el mismo director de esa unidad decía en 20 años no se ha filtrado nada, que está mirando operaciones sospechosas que una vez que las detectas se las pasa a la justicia. Y la innovación de este proyecto es que la persona si quiere, si dice, oiga, usted, Claudio Fuentes tiene una operación sospechosa, yo me puedo negar y tengo que ir ante la justicia. O sea, hay un mecanismo, además, judicial para negarse a la apertura de cuentas. Entonces, yo creo que es un sistema de varios chequeos, de varias instituciones interactuando. Creo que son esos modelos los más interesantes y más eficientes para asegurar que no se está abriendo la cuenta de alguien por razones políticas. Correcto. Claudio, hablemos justamente de este año de elecciones, discusión sobre el voto obligatorio, con o sin multas de por medio, el impacto del voto migrante, esto y otros temas, ¿no? Tienen en suspenso las elecciones de octubre. Según tus apuntes, ¿cómo impacta el voto obligatorio en Chile hoy? Mucho. O sea, el mundo con voto voluntario es muy distinto del voto obligatorio. Y ya lo hemos visto desde el 2012 en adelante. Desde el 2012 en adelante cayó la participación con voto voluntario. Las tasas son a nivel presidencial 50% más o menos de participación electoral. Es decir, la mitad se quedaba sin votar. Y en municipales llegaba al 35-40%. O sea, 70% se quedaba fuera de la participación. En algunas comunas llegaba cerca de un 80%. O sea, estamos hablando de una reducción del caudal de voto y eso tiene un impacto muy fuerte. En el mundo del voto voluntario votan los más informados, los intereses, los con compromiso cívico y en general esos son los estratos socioeconómicos más altos y medios, los más educados en el fondo. Y ese es un problema para la democracia. ¿Por qué? Porque el político sabe dónde tiene que ir a buscar los votos y sabe, por lo tanto, dónde dirigir sus políticas. Lo que yo planteaba la otra vez es que no es casualidad que se haya aprobado con votos en el mundo del voto voluntario la gratuidad de la educación superior y no la reforma a las pensiones. Así de fuerte es el impacto que tiene. ¿Por qué? Porque, claro, la reforma a la gratuidad de la educación impactaba a quiénes? A los sectores más educados, a esas familias que quieren y ven en la educación el mecanismo de acceso social, etcétera. Pero las pensiones afectan a los sectores más pobres. No ha habido prioridad en los últimos 15 años producto precisamente de actores que no les interesaba esa dimensión. Con voto obligatorio, primero, los resultados se hacen más inciertos. Claro. Se hace mucho más, hay más incertidumbre. El panorama es más líquido. Claro. Y segundo, tú tienes que conquistar al universo de electores, al 85% que va a ir a votar. Y eso te obliga a tener una agenda mucho más diversa. A jóvenes, a viejos, a adultos mayores, a mujeres, hombres, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes que atender al conjunto de los votantes. Y yo creo que esa dimensión es fundamental para la legitimidad democrática. Bueno, es lo que estamos viendo cuando yo decía que se vuelve todo muy líquido respecto de lo que se viene, por ejemplo, en la carrera presidencial. A ver, tenemos a Evelyn Matei que continúa liderando las encuestas. José Antonio Kast a la baja. Michelle Bachelet sube. ¿Cómo ves la carrera a la moneda entendiendo lo líquido de una elección? Que, como pudimos ver en la elección pasada, el escenario cambió radicalmente respecto de lo que se presumía debiese ser. Yo creo que hasta el momento, en los dos bandos, en la izquierda y en la derecha, las elecciones están jugando a las minorías, a conquistar a su propio sector, a su propia tribu. Ese es el juego. En el caso de la derecha es muy evidente que hay una competencia muy fuerte entre el partido republicano que quiere transformarse en el partido hegemónico. Por eso opta, por ejemplo, en la municipal por llevar candidatura, opta por llevar candidatura a gobernadores regionales. Es decir, quiere disputarle la hegemonía a Chile Vamos. Y ahí hay un conflicto muy fuerte. ¿Quién se apropia de esa tribu? Y por eso Evelyn Matei está en este dilema, en el dilema de o se pone más dura, más como conservadora o más liberal. Yo creo que de aquí hasta las elecciones primarias va a estar por esta posición de polarización, de irse más hacia el extremo y captar a la derecha más, a la tribu de derecha. Esa es la disputa que se está dando en la derecha. Y en la izquierda se ve particularmente con el Partido Comunista y con el socialismo democrático, en donde el Partido Comunista, dentro del gobierno, opta por radicalizarse. Eso es también juego de la historia electoral. O sea, están tratando de capturar ese 6-10% que históricamente ha tenido el PC, eventualmente crecer. Pero es como ellos se transforman en la hegemonía dentro de la izquierda. Entonces, yo creo que hasta el momento es una lógica de tribus. Ahí los grandes, comillas, perdedores son aquellos que no se identifican porque ven este juego y dicen, chuta, ni la izquierda ni la derecha me representa. ¿Por qué? Porque están capturando discursos que no son para el país, son para sus propias tribus. ¿En qué minuto entonces le debiese hablar a ese electorado? Dado que tenemos primarias y dado que las primarias son sobre los propios electores y además los más comprometidos, que son los más ideológicos, eso lo vamos a tener hasta por lo menos junio-julio. Yo creo que es un error. O sea, yo creo que una candidatura que emerge con fuerza es la que es capaz de romper ese cerco y hablarle a todo el país. Pero eso hasta el momento no se ha dado. Yo pensé que Matei iba a hacer eso. Al principio de su campaña estaba con una estatura más allá de su coalición, pero rápidamente se perdió. La contingencia se come a la candidata. Se come a la candidata, claro. A la candidata que además todavía no es candidata. Además, claro. Pero es evidente que empieza a ponerse más dura, a tener un discurso más conservador, porque debe tener muchas presiones internas para conquistar esos votos más de derecha. Ahora, llama la atención que la única carta competitiva al otro lado sea la de la expresidenta Bachelet, quien además ha dicho públicamente en muchas ocasiones que no tiene ningún interés en una nueva carrera presidencial. Sí, ahí yo creo que el gran dilema va a ser para, porque más o menos en el Frente Amplio hay algunas figuras que están ahí apareciendo. Está Vinter, está el mismo Tomás Vodanovic, etcétera. Pero en el caso del socialismo democrático hay un problema. Hay un problema de renovación. Yo creo que particularmente el Partido Socialista, porque tiene a Bachelet y después, ¿quién? ¿Quién es él o la reemplazante? Sobre todo en el Partido Socialista. Porque está el PPD, tiene a Carola Toa. Pero ahí yo creo que hay un desafío de una nueva generación que emerja y que lamentablemente yo creo que no ha sido capaz de instalar nuevas figuras. Es complicado para Matei siempre estar, puede ser contradictorio lo que voy a preguntar, ¿no? Pero puede llegar a ser peligroso estar siempre arriba en las encuestas, digo, por la presión y el desafío que eso implica. Sí, siempre el que va primero es el que tiene la tarea más difícil, que es mantenerse ahí. Y es muy desgastante. Además, una carrera que se anticipó ya dos años por lo menos es una, es muy desgastante. Requiere muchos recursos, mucho esfuerzo. Cada cosa que aparece tú eres desafiada o eres evaluada y por lo tanto es muy agotante una campaña de dos años y en el caso de cast cuatro. Tal cual. A ver, me gustaría si podemos conversar sobre el escenario internacional ahora, Claudio, aprovechando el tiempo. El atentado al expresidente Trump, su imagen que la hemos visto vigorosa y con la oreja ensangrentada, ahora se ha convertido en un verdadero fetiche de campaña, lo del parche, ¿no? Por parte de sus seguidores. Parece ser sin duda y de forma inesperada el mejor eslogan de campaña frente a un debilitado Joe Biden. ¿Es una carrera ganada en los Estados Unidos la de Donald Trump hoy? Yo creo que al día de hoy sí. A mi juicio, desde el debate que fue catastrófico para Biden, segundo ahora el atentado que seguramente coloca a Trump en una posición muy ventajosa por víctima de este terrible atentado. Y en tercer lugar, ahora Biden hoy día vimos que le dio COVID. O sea, está muy debilitado como figura. Yo creo que el Partido Demócrata tiene un gran desafío que es, o lo cambia rápido, pero tiene muy poco tiempo electoral para que otra figura emerja y que le haga contrapeso a Trump. Entonces yo creo que la campaña es muy difícil y muy cuesta arriba para los demócratas. Ahora, lo irónico es que le da COVID, es decir, está enfermo en este minuto. Sabemos que el COVID hoy no es lo mismo que cuando arrancó la pandemia, pero el presidente Biden dijo que se replantearía su candidatura si un médico le diagnosticara alguna enfermedad. Es impresionante además cómo Biden, producto de su edad y su mala performance en el último tiempo, ha dividido profundamente a su propio partido. Sí, totalmente. Y se nota que hay dentro del partido posturas que están mirando esto y dicen, en este camino a un flag. Es como una crónica de una muerte anunciada en las palabras de García Márquez, de ir mirando cómo día a día va cometiendo más y más errores. O no son errores, pero son parte de un performance de una persona que tiene muchos problemas. Entonces yo creo que el Partido Demócrata debería tomar una decisión muy rápido. Hoy día la única, yo creo, posibilidad es Harris, que es su vicepresidenta, que emerja y que trate de salvar el barco del gobierno. O sea, según tu mirada, Biden debiese renunciar. Yo creo que sí. Yo creo que debiese renunciar. Ahora, cuán probable es que de aquí a la elección, que es a principios de noviembre, logre remontar otra figura, es un desafío porque es muy poco tiempo. Claro, son tres, cuatro meses, no es más que eso. Son tres, cuatro meses. Trump está muy... Aunque todavía las encuestas muestran mucha división, está muy dividido el país, el sistema electoral es bien complejo y depende de votos electorales, por lo tanto, depende de cómo se mueva cada uno de los estados. O sea, no es carrera totalmente ganada, pero dado los últimos sucesos y eventos de la última semana, yo creo que hoy día tiene las de ganar Trump. Claudio, te traigo de vuelta a Chile. Pregunta de rigor a nuestro programa. ¿Cómo ves el Chile que viene? Lo veo muy complicado, lo veo confuso, lo veo con mucha incertidumbre, mucho temor ciudadano y muy dividido. Yo creo que la polarización, la radicalización, el tono de la discusión política... La desconfianza. La desconfianza ciudadana nos está ayudando mucho a crear bases para una mejor convivencia y eso me preocupa mucho a nivel político, pero también a nivel social. O sea, a nivel social uno ve una tensión social, una molestia, un descontento que yo creo que afecta mucho las dinámicas de relacionamiento social. ¿Válvulas de escape? ¿Puntos de encuentro? ¿Lugares de salida? Bueno, yo soy politólogo, entonces siempre lo miro con la mirada de la política y yo creo que primero se requiere de nuevos aires en la política, nuevas generaciones, nuevas personas que estén pensando, que sean capaces de romper cercos y acercarse a pensar el país un poco diferente. Yo creo que eso ha faltado mucho en este tiempo. Los pocos esfuerzos que se han hecho por eso, creo que el último esfuerzo fue la Comisión Experta Constitucional, que fue un espacio donde actores de distinto signo lograron tener acuerdos. Ese tema yo creo que es fundamental. Creo que podría ir por ahí y a otro nivel, a nivel más social, creo que las iniciativas de actores como las universidades, las comunidades vivas del país, movimiento, etcétera, que logren generar conversaciones sociales. Cuando uno hace eso, la conversación cambia, el clima cambia, el interés y las ganas cambian. Creo que hay que generar más de ese tipo de iniciativas. Interesante, porque ahí se reconstruye lo que se llama el tejido social. El tejido social, efectivamente. Claudio Fuentes, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros acá en el Chile que viene. Ustedes pueden disfrutar del capítulo completo en todas nuestras pantallas y plataformas y nuestros destacados, nuestros cortes a través de nuestras redes sociales. Cuídense mucho y será hasta un próximo capítulo. ¡Gracias!